Para poder importar un fichero tipo GIF, debes dirigirte a la asignatura donde quieres importar las preguntas. Pulsar el enlace del banco de preguntas y seleccionar el enlace Importar. Recuerda que antes de importar, debes crear una categoría para que más tarde puedas importar las preguntas en ella. Para crear la categoría, dirígete al enlace Categorías del banco de preguntas. Esta categoría no va a depender de ninguna otra, por lo que se selecciona como Categoría Padre Superior. En este caso, el nombre de la categoría va a ser Preguntas GIF. Pulsa en Añadir Categoría para finalizar. Una vez creada, debes ir al banco de preguntas y pinchar en el enlace Importar. A continuación, especifica el formato en el que está el archivo de preguntas que vas a importar. En este caso, va a ser un archivo de formato GIF y la categoría donde importarlas. Selecciona del desplegable la categoría que acabas de crear, llamada Preguntas GIF. En el apartado Coincide y Calificaciones, le vamos a poner Calificación más próxima si no está en la lista. Seleccionamos Sí en el apartado Detenerse si se produce un error. Por último, sube el archivo que has creado de preguntas tipo GIF, buscándolo en tu ordenador o arrastrándolo directamente en la casilla habilitada para ello. Recuerda que se trata del fichero TXT que se genera. A continuación, pulsa el botón Importar y observarás en la siguiente pantalla una visualización de las preguntas importadas. Para finalizar el proceso, pulsa el botón Continuar. ¡Gracias!